Bueno, nos animamos a salir del laboratorio, viajar a las comunidades y realmente entender sus problemas en la producción de quinoa y realmente analizar cuán vulnerables son, cuáles son sus actividades humanas primero que están dañando sus propios ecosistemas de cultivo, pero también cuán vulnerables son ellos como comunidad ante el cambio climático. Ellos están enterados del cambio climático, son poblaciones indígenas y entonces hemos tenido bastante, en el primer año hemos tenido talleres donde hemos podido intercambiar saberes porque nosotros como investigadores no somos productores de quinoa y los que realmente saben de este producto, de estas prácticas agrícolas y ahora también culturales porque el enfoque del proyecto también era ese, la recuperación de saberes culturales. Entonces, a través del diálogo de saberes hemos ido aprendiendo nosotros cómo se cultiva la quinoa, cuáles son sus problemas y como investigadores también plantear soluciones para ellos, o también capacitar a los productores en algunas técnicas que ellos las realizan empíricamente y demostrar y validar sus conocimientos desde el punto de vista científico.